La gerencia estratégica se compara con un tablero de ajedrez en el que cada pieza recurso en la empresa juega un papel preponderante. El trabajo en equipo es imprescindible para garantizar el éxito organizacional, así como una exitosa formulación estratégica. En la presente sesión estudiaremos el análisis del entorno y sus implicancias en la organización. En la presente sesión revisaremos lo relacionado al análisis del entorno y cómo éste influye en las decisiones de negocios y gerenciales. Veremos las cinco fuerzas competitivas de Porter, las estrategias genéricas organizacionales, la matriz de crecimiento de Unsoft y finalmente lo relacionado a la ventaja competitiva como eje principal para la sostenibilidad de la empresa. En nuestra hoja de ruta entramos a la segunda semana y revisaremos el análisis del entorno o macroentorno competitivo. El análisis PES ayuda a clarificar cómo las variables exógenas pueden afectar los planes de negocio. En este punto es importante tener una mirada hacia el futuro. Un error común es analizar sólo el pasado sin revisar los pronósticos hacia el futuro para cada factor, económico, social, tecnológico, ambiental, etc. El análisis de las variables dependerá del rubro del negocio. Hoy en día el análisis ambiental ha tomado mucha importancia. Por ejemplo, los casos Lucchetti y Conga corroboran lo mencionado y no pudieron operar en Perú por el impacto en la variable ambiental social. Finalmente, una herramienta de acceso a información o pronósticos a futuro está establecida en el marco macroeconómico multinacional del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, que proporciona el pronóstico de los indicadores económicos más importantes a futuro. En la página web del Ministerio de Economía y Finanzas podrán encontrar dicha herramienta, colocando en Buscar, MMM, marco macroeconómico multinacional y aparecerá el mismo. Asimismo, para analizar el entorno social análisis PESTEL, que considere el estudio una serie de factores. Factores políticos, aquellos que puedan determinar la actividad de la empresa. Por ejemplo, las diferentes políticas del gobierno, las subvenciones, la política fiscal de los diferentes países, las modificaciones en los tratados comerciales, por ejemplo. Factores económicos, los ciclos económicos, las políticas económicas del gobierno, los tipos de interés, los factores macroeconómicos propios de cada país, los tipos de cambio o el nivel de inflación, han de ser tenidos en cuenta para la definición de los objetivos económicos de la empresa. Factores socioculturales, aquellas variables sociales que pueden influir en la empresa, cambios en los gustos o en las modas que repercuten en el nivel de consumo, cambios también en el nivel de ingresos o cambios en el nivel poblacional. Factores tecnológicos, un entorno que promulgue la innovación de los tratados de libre comercio, la investigación y desarrollo, y la promoción del desarrollo tecnológico llevará a la empresa a integrar dichas variables dentro de su estrategia competitiva. Actualmente, debido a la tendencia a volar sobre una conciencia medioambiental, a estos cuatro factores se les añade el estudio de dos variables más. Factores ecológicos, como son leyes de protección medioambiental, regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de residuos, preocupación por el calentamiento global, y también los factores legales, licencias, leyes sobre el empleo, derechos de propiedad intelectual, leyes de salud y seguridad laboral. La matriz de porte nos permite analizar el externo a través de los competidores potenciales, compradores, proveedores, productos sustitutos y competidores del sector. Un punto importante es analizar indicando si la realidad o el poder de negociación de los compradores, proveedores es alto o bajo. Con ello sabemos si los factores del entorno serán favorables o desfavorables. Esta matriz se compone de cinco elementos y o factores que deben ser analizados. En primer lugar, el poder de negociación con los clientes, que es la capacidad de negociación con la que cuentan los clientes de un determinado sector mercado. Por citar un ejemplo, cuanto menor número de clientes existan, mayor será su poder de negociación para presionar la demanda y bajar precios. Esto depende de varios factores, como por ejemplo, concentración del número de clientes versus número de compañías que ofrecen el producto o servicio, posibilidad de negociación, especialmente en aquellos sectores de costos fijos elevados, alto volumen de compra, costos o facilidades para que los clientes puedan cambiar de empresa, disponibilidad de información por parte del comprador. En segundo lugar, tenemos el poder de negociación con los proveedores, que es la capacidad de negociación con la que cuentan los proveedores de un sector. Puede ser más holgada o menos en función de la concentración de empresas, del número de proveedores. Esto depende de factores de tipo, concentración del número de proveedores versus número de empresas, el volumen de compra, la cantidad de materias primas sustitutas que existan, los costos que implicaría cambiar de materias primas y el número de productos sustitutos disponibles en el mercado. En tercer lugar, tenemos la amenaza de nuevos entrantes, que consiste en la entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o alternativas a los del sector o mercado. Esta amenaza incluye factores de tipo, economía de escala, diferencias de producto en cuanto a propiedad, valor de la marca, los requerimientos de capital y el acceso a la distribución. En cuarto lugar, tenemos las barreras de salida, productos sustitutivos o sustitutos, los posibles sustitutos de los productos ofrecidos en este sector o mercado que pueden ser relevantes para el consumidor. Esto depende de factores del siguiente tipo, propensión del comprador a sustituir, precios relativos de los productos sustitutos, costo-facilidad del cambio, nivel percibido de diferenciación de productos o servicios y disponibilidad de sustitutos cercanos. Y en quinto lugar, la rebeldía entre los competidores, las empresas que compiten directamente en una misma industria o sector, ofreciendo el mismo tipo de producto o servicio. El grado de rebeldía entre los competidores aumentará en función del mayor número de empresas existentes. Esto depende de los factores del siguiente tipo, poder de los competidores, poder de los proveedores, crecimiento de la industria, sobrecapacidad industrial y diversidad de los competidores. En buena cuenta, la matriz de porte nos ayudará a determinar si el entorno es favorable o desfavorable para nuestro plan de negocios o para la empresa en general. Analizar la competencia juega un rol importante en nuestro análisis externo. La versatilidad, adaptabilidad y enfoque claro hacia el cliente son prioridades entre los rivales competidores. Como se desprende la diapositiva, vemos que el amigo Canin ofrece una diversa propuesta en su ladrido. Ladra en diferentes idiomas, en español, francés, inglés e italiano, dando un abanico de posibilidades para el cliente. La versatilidad juega un factor diferencial en los competidores hoy en día. Igualmente, la propuesta de valor es clave al momento de competir. Como se aprecia, tenemos dos competidores que se disputan la preferencia de los médicos para que receten sus productos para la patología del ojo seco. Ambos productos tienen propuestas distintas para disputarse una porción en común de mercado. En este punto, conocer las estrategias de los competidores nos ayudará a formular o reformular nuestras estrategias y planes de acción. Desde su punto de vista, usted podrá elegir cuál le atrae más o no. Analizar a la competencia implica conocer a través de la inteligencia de negocios las estrategias, puntos fuertes y débiles, objetivos, entre otros. La forma como se puede lograr es a través del canal de distribución. En este canal hay mucha información de los competidores. Igualmente, a través de la fuerza de ventas, podemos capturar esta información. Es importante que el gerente de marketing, en este caso, tenga un contacto directo y efectúe visitas en el campo, donde realmente obtendrá información de la competencia y de cómo su estrategia está teniendo el impacto que deseaba. Continuando con el análisis de la competencia, se recomienda mapear a la competencia a través de las 4P del marketing. Una tabla en donde se resuman los competidores y se comparen los productos, precios, plaza y promoción será de gran ayuda para clarificar las estrategias. Empresa que no conozca la competencia se compara a manejar un auto con los ojos vendados. En este punto, la inteligencia de mercado ayuda a obtener información relevante. Conocer a la competencia es necesario para determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades. Una forma simple de estudiarla es usando el mismo método empleado para el análisis mix del marketing. Es decir, si los clientes buscan la calidad del mix, es conveniente analizar a los principales competidores hasta llegar a determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades en las políticas de producto, precio, distribución, promoción y servicio. Un sistema de información gerencial provee la información necesaria para la toma de decisiones. Gerenciar sin información es estar destinado al fracaso. Ahora, es importante determinar qué información se requiere y que el equipo que tendrá esta responsabilidad de conseguirla provee en el tiempo oportuno la misma. Los sistemas de información gerencial son una colección de sistemas de información que interactúan entre sí y que proporcionan información tanto para las necesidades de las operaciones como de la administración. Se entiende como aquellos sistemas facilitadores de información estratégica y métodos de gestión para la toma de decisiones para lograr satisfacer las necesidades de la organización y optimizar su desarrollo productivo. Esto gracias a la interacción de los diferentes sistemas de información existentes. Es importante destacar que en un sistema de información gerencial es imprescindible contar con el procesamiento de las computadoras para lograr la información deseada, si no resultaría un trabajo más complejo para el usuario. Por lo que el sistema de información gerencial sería una interacción constante de las personas, tecnologías y procedimientos para lograr solucionar problemas empresariales. Con este sistema la información es posible transformar datos en información vinculada a la automatización o apoyo humano de la toma de decisiones, la cual sería valiosa para los administradores. Los sistemas de información gerencial proporcionan resúmenes y preparan informes acerca de las operaciones básicas de la compañía. Estrategia de negocios. Las empresas a través de sus líderes determinan los objetivos y las estrategias organizacionales. Adecúan las competencias y recursos de la organización con el fin de satisfacer al cliente. La cultura organizacional ayudará a que los procesos sean más eficientes. Como se aprecia en la transparencia, la lideresa de la casa da las directivas a su excelente colaborador y ésta a su vez tiene la gran capacidad de poner orden en la casa, entiéndase empresa, hasta el punto que ordena y organiza hasta el cuadro de la sala. Los objetivos organizacionales deben tener características SMART o MARTES. Deben ser medibles, alcanzables, realistas, con determinación del tiempo y específicos. Todas estas características deben estar presentes en el objetivo. Por ejemplo, un objetivo SMART sería incrementar en 10% las ventas obtenidas con el producto X versus el año 2013 a fines del año 2014. Con ello hemos cumplido todas las condiciones para que sea un objetivo SMART. Por el contrario, no es un objetivo SMART lograr el 80% de participación de mercado con una nueva cerveza artesanal en el mercado pero no de cervezas. Este último objetivo no cumple con la condición del tiempo, no se precisa en qué periodo y no es realista conseguir el 80% de participación en dicho mercado en el lanzamiento compitiendo con BACUS y BRAMA es una tarea realmente imposible. Las estrategias genéricas organizacionales son tres, liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. Esta última puede tener la variante de enfoque en liderazgo en costos, enfoque en costos bajos o en diferenciación, enfocada a un segmento. La idea que fundamente el concepto de estrategias genéricas es que la ventaja competitiva está en el centro de cualquier estrategia y el logro de las ventajas competitivas requiere que una empresa haga una elección sobre el tipo de ventaja que busca lograr. Ser todo para todos es una receta para la mediocridad estratégica y para el desempeño por debajo del promedio porque en realidad significa que no se tiene una ventaja competitiva en lo absoluto. Estrategias genéricas organizacionales El liderazgo en costos implica precios menores a la estrategia de diferenciación y con mayor diferencia el enfoque obviamente. Las estrategias genéricas de Michael Porter son un conjunto de estrategias competitivas que tienen como principal objetivo el desarrollo general de una empresa. Estas estrategias propuestas por Michael Porter buscan obtener una ventaja competitiva para la empresa ya sea en cualquiera de estas tres formas, liderazgo en costos, la diferenciación o el enfoque. En primer lugar, estrategia de liderazgo en costos. Es donde la empresa se propone ser como el productor de menor costo en su sector. La empresa tiene un amplio panorama y sirve a muchos segmentos del sector y aún puede operar en sectores relacionados. La amplitud de las empresas es con frecuencia importante para su ventaja de costo. Las fuentes de las ventajas en el costo son variadas y depende de la estructura del sector. Pueden incluir la persecución de las economías de escala, de la tecnología propia, acceso preferencial a las materias primas. Una estrategia exitosa de liderazgo en costos se disimila en toda la empresa, según lo demuestra la eficiencia elevada, los gastos generales bajos y las prestaciones limitadas, así como la intolerancia al desperdicio, la revisión minuciosa de las solicitudes al presupuesto, los amplios elementos de control, las motivaciones vinculadas a la concentración de costos y la extensa participación de los empleados en los intentos por controlar los costos. Algunos riesgos por seguir en esta estrategia es que los competidores podrían imitar la estrategia fácilmente, disminuyendo las utilidades de la industria en general, que los adelantos tecnológicos podrían volver la estrategia ineficaz o que el interés de los compradores podría desviarse a otras características más allá de la diferenciación que el precio. En segundo lugar, la estrategia de diferenciación. La estrategia de diferenciación es la que crea un producto o servicio que es percibido en toda la industria o todo el sector como único. Selecciona uno o más atributos que muchos compradores en el sector o en el mercado perciben como importantes. Y se pone en una posición exclusiva a satisfacer esas necesidades. Es recompensada su exclusividad con un precio superior. La diferenciación puede basarse en el producto mismo, el sistema de entrega por el cual se vende, el enfoque de mercadotecnia y un amplio rango de muchos otros factores. La estrategia de diferenciación solo se debe seguir tras un latento estudio de las necesidades y preferencias de los compradores. A efecto de determinar la viabilidad de incorporar una característica diferente o varias a un producto singular que incluya los atributos deseados. Un riesgo que se corre por seguir una estrategia de diferenciación es que los clientes podrían no valorar suficientemente al producto exclusivo como para justificar su precio elevado. Cuando esto sucede, una estrategia de liderazgo en costos supera con facilidad una estrategia de diferenciación. Otro riesgo de utilizar una estrategia de diferenciación es que los competidores podrían desarrollar formas de copiar las características de diferenciación con rapidez. De este modo, las empresas deben encontrar fuentes duraderas de exclusividad que las empresas rivales no pueden imitar con rapidez o a menor costo. Y finalmente, la estrategia de enfoque. Esta estrategia es muy diferente a las otras dos. Descansa en la elección de un panorama de competencia bastante estrecho o nicho de mercado dentro de un sector en particular. Selecciona un grupo o segmento del sector y ajusta su estrategia a servicios con exclusión de otros. Al optimizar su estrategia para los segmentos objetivos, busca lograr una ventaja competitiva general. Las estrategias de enfoque son más eficaces cuando los consumidores tienen preferencias o necesidades distintas y cuando las empresas rivales no intentan especializarse en un nicho de mercado. Entre los riesgos de seguir una estrategia de enfoque está la posibilidad de que muchos competidores reconozcan la estrategia de enfoque exitosa y límite o que las preferencias de los consumidores se desvíen hacia las características del producto que desean en el mercado general. Cada estrategia genérica es un enfoque fundamentalmente diferente para crear y mantener una ventaja competitiva combinando el tipo de ventaja competitiva que busca una empresa y el panorama de su objetivo estratégico. Si una empresa puede lograr liderazgo en costos y la diferenciación simultáneamente, las recompensas son grandes porque los beneficios son aditivos. La diferenciación lleva a precios superiores a la vez que el liderazgo en costos implica costos más bajos. Esta estrategia de lograr liderazgo en costos y diferenciación simultáneamente es llamada también estrategia híbrida. Una empresa siempre debe perseguir agresivamente todas las oportunidades de reducción de costos que no sacrifiquen la diferenciación, según Michael Port. La estrategia de liderazgo en costos, como hemos visto, se centra en reducir los costos. La empresa se concentra principalmente en hacer sus operaciones de manera más eficiente, sin gastar dinero ni tiempo de más, y busca precios bajos en todas sus compras. Esto hace que se gaste menos. Al gastar menos, se puede vender su producto más barato, lo que hace más atractivo para el cliente. Esta es la ventaja con respecto a la competencia. Algunos ejemplos. En cuanto a supermercados, TOTUS, PLAZAVEA, utilizan una clara estrategia de liderazgo en costos, sin dejar de lado a supermercados macro. Logran gastar menos que su competencia, lo que les permite tener precios más baratos. Esto luego lo utilizan y promocionan como ventaja. Recordemos si no su eslogan, paga menos, vive mejor, y todo cuesta menos. Claro ejemplo del liderazgo en costos podemos observar en la pasta dental DENTO, que ofrece un paquete de 3 y cuesta alrededor de 7 soles, mientras que la competencia cuesta una unidad aproximada a 7 soles, como es el caso de Aqua Fresh. La estrategia de diferenciación consiste en que la empresa se diferencie de los demás, ofreciendo productos diferenciados y de calidad. Para lograrlo, la empresa deberá gastar más, pero como su producto ofrece más que los de la competencia, la empresa podrá cobrar un dinero adicional que compente ese gasto. Por ejemplo, siguiendo con los supermercados, One tiene precios más caros, pero también ofrece una mejor atención, para lo cual ha tenido que invertir más. El gasto adicional realizado para vender un mejor servicio se ve compensado por el mayor precio que se cobra. En esta estrategia hay una variedad de productos para cada cliente. Como vemos en el slide, podemos encontrar diversidad de vodkas absolute, de sabor a pera, citrus, mandarín, entre otros. Hace algunos años solo existía en nuestro mercado el absolute clásico, el primero desde la izquierda. Una propuesta de valor personalizada para el cliente. Por otro lado, la estrategia de enfoque consiste en concentrarse en un nicho de mercado en particular, que puede consistir en un grupo de compradores, un segmento, una línea de productos, una zona geográfica o un nicho con gustos similares. Esta estrategia se basa en la especialización. La estrategia de enfoque se basa en un segmento de mercado o nicho específico, en algunos casos de alto costo. Por ejemplo, el caso de los relojes Rolex. Ansofex tiene una propuesta de valor de gran calidad a un precio alto. El modelo Submariner cuesta en el mercado local aproximadamente 5.000 dólares en promedio la unidad. La matriz de Ansofex es conocida como la matriz de crecimiento, mediante la cual las organizaciones buscan crecer en el mercado a través de cuatro estrategias. Penetración de mercado. Producto existente en un mercado existente. En segundo lugar, desarrollo de productos. Producto nuevo en un mercado existente. En tercer lugar, desarrollo de mercado. Producto existente en un mercado nuevo. Y finalmente, la diversificación. Producto nuevo en un mercado nuevo. La matriz muestra esencialmente el riesgo al que una estrategia particular se expondrá. Cuanto más uno se mueva a un nuevo cuadrante, aumenta el riesgo. Mirándolo desde una perspectiva de negocios, quedarse con el producto existente en el mercado actual es una opción de bajo riesgo. Se conoce como trabaja el producto y el mercado tiene pocas sorpresas. Un ejemplo de estrategia de desarrollo de nuevos productos consiste en tener un producto nuevo, como por ejemplo, ultrabook y tablet a la vez, dos en uno, en un mercado existente, el de procesamiento de la información. Una estrategia de desarrollo de productos implica llegar con un producto nuevo a un mercado existente para alcanzar una participación superior en los mercados donde la empresa ya tiene presencia. Esta opción supone el lanzamiento de productos y marcas. Las situaciones que normalmente motivan el desarrollo de producto son mantener una reputación de empresa innovadora, medidas defensivas contra los competidores, por ejemplo, lanzar marcas de precio para competir por precio, o lanzar una gran variedad de productos para llenar las góndolas en los supermercados e impedir la entrada de la competencia, explotar una tecnología desarrollada por la compañía, robustecer el portafolio de productos de la empresa y marcas en todos los niveles. La estrategia de desarrollo de nuevos mercados consiste en tener un producto existente, en este caso pañales para adultos, en un mercado nuevo para adultos que sufren de incontinencia urinaria. Esta opción consiste en vender un producto o servicio existente en nuevos mercados, por ejemplo, a través de la exportación, la utilización de nuevos canales de distribución, la búsqueda de nuevos usos para nuestros productos y servicios o la penetración de nuevos segmentos, también. Normalmente esta opción se utiliza cuando la empresa ya tiene una participación importante en su mercado original y ha desarrollado suficientes productos para sus clientes, pero aún desea expandirse, por lo que se dedica a desarrollar mercados. La estrategia de diversificación Una vez que la empresa haya agotado las posibilidades de comercializar su producto actual los nuevos productos en aquellos mercados en los que ya opera y por tanto conoce a la perfección, si quiere crecer tendrá que vender sus productos en nuevos mercados. La estrategia de desarrollo de mercados se materializa con la exposición o exportación de los productos a otros mercados, la utilización de nuevos canales de distribución o penetración en un nuevo segmento de mercado. Diversificación implica un producto nuevo para un mercado nuevo. Por ejemplo, viajes al espacio por diversión. Los interesados visitan en www.spaceadventure.com A medida de recordatorio, el diario Poliometro publicitó un concurso hace algunos años atrás en el que el premio fue un viaje al espacio. Si existe el producto, es porque hay demanda. La ventaja competitiva o la ventaja diferencial hará que los clientes prefieran el producto y la empresa pueda lograr la sostenibilidad en el largo plazo. Para el caso de Starbucks, no solo el café es su ventaja diferencial o su ventaja competitiva, también lo es el ambiente en el que ofrece el café. Sillones, comodidad, acceso a internet, familiaridad ambiente, entre otros. Otro ejemplo es el Circus du Soleil ya que posee una ventaja competitiva a pesar de que la industria de los circos ha venido deteriorándose año tras año. Los negocios exitosos suelen tener una ventaja diferencial sobre sus competidores, algo que los hace únicos y mejores para sus clientes. No siempre las ventajas son grandes innovaciones, desarrollos tecnológicos, productos novedosos o recursos materiales, sobre todo para las pequeñas empresas que deben buscar en otras fuentes a su alcance. Las ventajas diferenciales de las pequeñas y medianas empresas pueden provenir de una variedad de fuentes, ubicación, atención, diseño, experiencia de compra, entre otras. Continuando con ejemplos de ventaja competitiva, Steve Jobs marcó una gran diferencia con los productos Apple, desde el iPad, iPod, iPad Mini, entre otros. Una diferenciación tecnológica basada en el poder de su marca. Muchas veces, incluso, la ventaja es solo una percepción en la mente de los consumidores, lo que los marqueteros llaman posicionamiento. Dos productos exactamente iguales, por ejemplo, pueden tener un valor diferente para los clientes si están acompañados con diferentes marcas. El pensador del management, Peter Draker, explicó, el valor es, para el cliente, algo fundamentalmente distinto a lo que es el valor o calidad para el proveedor. Conclusiones de nuestra presente sesión. El análisis PEST y la matriz de PORTEN analizan el entorno externo para determinar si es favorable o desfavorable para el planeamiento estratégico. Las estrategias genéricas organizacionales son tres. Liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. La matriz de ANSOF proporciona las cuatro estrategias de crecimiento para la organización. Es clave determinar una ventaja competitiva sostenible para el plan de negocios. Esta debe ser única, sostenible y diferencial. A continuación, la biografía y las referencias citadas. Es importante señalar en este punto que el marco macroeconómico multianual del Perú que está disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú es una herramienta poderosa para pronosticar los principales indicadores económicos de cara al futuro. En este marco macroeconómico multianual podemos encontrar las proyecciones en un rango de años de cinco hacia adelante con los cuales tenemos una información de una fuente bastante fidedigna que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Como un dato adicional, este marco macroeconómico multianual del Perú es aprobado por el Consejo de Ministros por lo cual nos da una herramienta y nos proporciona información certera hecha profesionalmente y que nos servirá de cara al futuro. Con ello, hemos acabado la presente sesión.